hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la nueva info al respecto de it chapter 2 eso que te cuelga capítulo 2 eso que te cuelga y que te gusta capítulo 2 el payaso traga niños y tenemos los títulos y ya por fin tenemos no hay información porque madre se habíamos tenido muchos días ya saben que aquí en el canal estoy cubriendo toda la información relevante que va saliendo y no ha salido ni mausers hasta ahora que entrevistaron al escritor bueno no es escritor es como adaptador del guión del libro para las películas que es gary doberman lo entrevistaron y dijo algo bastante interesante al respecto de el spin off tan rumorado de pennyweiss porque esto ya lo habíamos comentado de que la compañía tiene estos planes secretos de hacer un spin off después de acabar con esta película y que incluso al final de la misma te mencionarían que esa es la idea saber qué fue lo que pasó antes no todo tiene un inicio por así decirles con una precuela y esa sería la idea de la compañía para el próximo proyecto pareciera que esa es la idea y bueno este escritor encargado del proyecto soltó toda la pinche sopa respecto de esto diciendo cosas bastante interesantes creo yo no aparte también ya tenemos un poco de info de cuando va a llegar el nuevo trailer y también de lo que se va a presentar en la esquerdiego bastantes cosas geniales de it capítulo 2 así que bueno pues comencemos de que para pronto estar de ahí ya es buen momento de llegar a la info pues iniciamos de pues a bueno como será la película antes de ir más la info a cosas hasta segundo capítulo y ya el 6 de septiembre de este año estamos cuántos días dijeron 70 días más o menos 70 días para su estreno son más o menos unos tres meses más de tres meses no es relativamente tanto para tomar en cuenta que hace poco estaban todavía en regrabaciones y que la película aún no está totalmente terminada ni masterizada de hecho hace un par de días estaban haciendo el máster de audio de la película que van un poco a rápidos porque si tomamos en cuenta el tiempo que se tardó en hacer el máster de audio de la anterior película fue casi las semanas del estreno así fue así apenito se alcanzaron no y en este caso van con un poco más de tiempo estaba viendo que ya estaban haciendo ese trabajo del audio para mejorar el audio de la película lo cual siempre es necesario y pues la película va totalmente bien eso sí hemos tenido muy poca promoción lo que hace que la gente quizás todavía no se prenda tanto con la con el hype de la película no sólo tenemos un trailer que de hecho ya están pasando lo chinga madral de veces en el cine hoy me tocó me tocó verlo dos veces pegadas dos veces seguidas lo pasan muchísimo y evidentemente la gente está interesada en el proyecto pero si tuviéramos un taller mejor que ese causaría mucha más expectativa es lo que creo yo no pero bueno pasemos ahora sí a la info directamente si hoy no hay nada que recapitular porque pues hemos tenido muchos días sin información reciente pero bueno en este caso señorito gabi doberman habló del posible spin off de pennyweiss este spin off rumor lleva ya algo de tiempo rumorándose yo lo había comentado en pasados vídeos pero no estaba del todo confirmado como saben son siempre rumores y los rumores pues nunca están totalmente confirmados pero pasa algo curioso si un rumor suena es porque el como el dicho no si el río suena es que agua lleva evidentemente es porque si está en proceso de alguna manera y a quien mejor preguntarle que al mero directo que se está encargando de las escrituras de los guiones también se encargan de los muchos guiones de este señorito gabi doberman del conjuro y recientemente él dirigió y escribió la tercera película de anabel que la verdad resultó de la chingada por eso me da miedo no de que este wey le quieran dar este los proyectos es bueno para readaptar y agarrar las ideas de los demás pero para él crear propias creo que no le resulta muy bien y en el caso de anabel pues estuvo de la chingada realmente y eso que la dirigió no de hecho fue su debut como directo en la dirección y bueno aprovechando esto se le preguntó al respecto de it porque él está involucrado en este proyecto también sólo en la reescritura del guión y ya en adaptaciones ya son otras personas pero bueno comentó de su granito de arena que aporta a este capítulo y qué opina sobre un posible spin off no y él dijo lo siguiente le preguntaron que es que ww o wb o warner brothers tenga planes de hacer un spin off de pennyways así directamente sin salida le preguntaron dale ahí te va este vino si es cierto que están haciendo un spin off o no no y dice estoy seguro de que hay interés tengo que decirlo claro que la compañía lo sabe evidentemente dijo gary doberman queremos ser respetuosos con el material del libro no creo que nadie esté allí de hecho sé que no hay nadie que vaya oye definitivamente hagamos esto y podríamos contar esta historia de lo que sucedió en el campo de captura de castores o lo que sea a lo que se refiere él es que no no según él no se le ha acercado ningún productor ningún ejecutivo de la compañía a decirle oye hay que adaptar estaba otro segmento del libro o hay que adaptar esta historia como spin off ni nada el estudio quiere hacer un spin off pero no tienen la idea porque para eso son los creativos no el estudio solamente es quien produce y a veces no saben nada en serio chistoso a veces no saben ni madres de lo que están produciendo como pasó con esta película en la primera ellos creían que iba a ser una película y que les iba a hacer perder dinero no le iba a ir bien y se convirtió en una de las películas más exitosas de terror de todos los tiempos entonces no tienen ni la más pinche idea del potencial que tenían en sus manos se dieron cuenta tras el éxito y con esta película saben que puede tener un gran éxito de vuelta pero la el mismo estudio a pesar de que tiene ideas de continuar la franquicia no saben por qué lado continuarla aquí gary dover me menciona que podemos adaptar esta historia que está muy chida en el libro y que no se toma en cuenta en las películas no lo estamos adaptando y él tiene una gran idea pero dice pero no me ha llegado a mí nadie decirme hay que adaptar esto hay que hacer esto lo cual es chistoso es como si estuviera poniendo entredicho a los encargados de la compañía pero suele pasar así esto no es nuevo ellos no están muy metidos no crees que es un güey que lee el libro no crees que es alguien que es muy fan no ellos no más se encargan de hacer dinero a costa de los demás así es como funciona toda la industria en hollywood no nomás en esta compañía en todas y me parece chistoso claro él está dando este picho este comentario para ver si lo contratan y a ver si se hace algo más con respecto al personaje en el cine porque evidentemente pues a él le conviene porque él gana mucho más renombre y también gana posible ni dinerito evidentemente a pendejo no pero bueno de que lo que comentó me parece interesante desarrollar el trasfondo de penigo es el origen de él cosa que no lo han manejado o desarrollarlo mucho más en dado caso que en esta secuela manejan un poco sería lo más genial del mundo creo que es una gran idea ver la parte que me imagino esto sí lo van a mostrar ni chapter 2 porque desde el tráiler lo están manejando pero ver mucho más atrás de esto porque él ha vivido mucho pero mucho tiempo en la tierra haciendo chingadera y media pinche pennyweiss no si es un cabrón pero eso estaría padre ver un poco más del desarrollo del personaje como de un humano se fue convirtiendo a esto no y a eso no y hay mucho pero mucho material interesante y gary doberman lo sabe el escritor porque bueno está muy metido en esta en la influencia del libro de stephen king entonces podría resultar algo bastante chido y bueno siguió comentando lo siguiente y dijo doberman se refiere es por si no lo entendían a la extensa historia de pennyweiss el payaso de vino que se remonta al menos a américa colonial donde la ciudad de derry maine comenzó como un campamento para cazadores esa es la historia que podrían este adaptar pennyweiss chingados a todo el mundo de los cazadores y siendo un desmadre se puede adaptar definitivamente con muchos más elementos eso está definitivo incluso se puede profundizar en elementos que no están incluso en el libro como un equipo anterior de los losers que perdió etc o sea no nunca lo habían detenido no es sólo interesante entonces eso se puede manejar perfectamente y material allí no y bueno el contexto al respecto de esto dice si bien podría contar esa historia la que mencionamos del este del origen del del campamento de los cazadores en derry no este creo que sería genial dice no creo que eso sea lo que la gente está buscando actualmente o si eso tiene realmente sentido continúa diciendo todo hermano sabes a lo que me refiero dice no evidentemente él conoce que el público está interesado nada más en los elementos principales de la historia así que si los losers cocharon todos con bederly no o si que él se comen al gay y lo parten o sea las cosas más morbosas realmente es lo que más le interesa al público y es cierto por eso lo menciona aquí y quizás profundizar en ese tipo de historias probablemente al público más casual que es el que al final de cuentas es el que más vale porque es el que más hay cabrón más pendejo pero bueno en este caso es el que más hay y es el que tienes que llegarle con las franquicias con las películas para generar dinero si te vas nomás a un cierto nicho de público que no es tan extenso no genera dinero así funciona entonces él dice no creo que a la gente le va a interesar como pinche penigües andaba en un pinche campamento chingando a todos no probablemente no entonces por eso lo está diciendo de este punto lo está mencionando así entonces no lo sé no lo sé ya mí a mí como fanático del personaje y que me gustaría ver más de la historia con la calidad que nos han mostrado con mucho gusto aceptaría parte del actor es bastante genial y podría manejar su actuación de fase humano de penigües con su implementación de la evolución al personaje entonces eso puede ser podemos ver el origen de él hacia transformarse a penigües pero mucho más ampliamente hablando eso estaría a toda mauser pero no sabemos si este al final la compañía decida esto porque claro conlleva a que el público que no es tan fanático que no ha leído los libros y que solamente le llama atención porque es un pinche payaso que traga niños se interesa también por el proyecto pero yo digo que sí podría ser interesante porque sigue siendo el pinche payaso entonces un trasfondo diferente del mismo elementos que nunca se imaginaron ver adaptados en el cine creo que sí funcionaría funcionaría perfectamente claro si se hace bien en la adaptación o el guión no es lo más importante en todo proyecto la adaptación del guión y después el director porque también el directo es un pendejo pues termina zurrando pero definitivamente estaría chido ver mucho más del personaje estaría bastante genial porque al parecer lo que se dice esta película de chapter 2 de vuelta no tiene tantos este trasfondo del personaje como ellos hubieran querido la compañía les pidió que agregaran más penigües a más a más tiempo penigües en pantalla y el director se está viendo forzado en meter esto pero no no sé qué tanto vaya a lograr hacerlo vamos a ver porque la compañía le estaba exigiendo en dado caso que eso no pase evidentemente irán por el segundo camino que es hacer un spin-off específicamente de pennywears no una historia alternativa una precuela como lo que estamos comentando en este caso no y bueno terminó diciendo lo siguiente el señorito gary toberman al respecto del proyecto es decir si se haría un spinófono y dice así que si para responder a tu pregunta es un si no creo que hay espacio para construir sobre la mitología de la misma porque ha existido desde el principio de los tiempos pero no sé si hay planes para ello agregó doberman sería muy feliz de poder realizar más segmentos del libro así dice él pero mira esos comentarios de sería muy feliz de poder hacer esto y claro que hay material eso eso es prácticamente una confirmación eso es una confirmación de que si van a ser más películas de spin-offs con pennywears eso es evidente y creo que es lo mejor porque ahí les va dijeron muchos dijeron pero porque no hicieron tres películas porque no se fueron a hacer chapter 3 o dividir está en dos partes por el problema del elenco el director pidió un elenco en específico este andy musciete pidió a jessica chastain jess macaboy entonces esos esos es el elenco cuesta un poco más de lo que tenían pautado aún así el estudio aceptó a los tres principales que quería no estoy así que chastain macaboy y el de bill hader no que son los más costosos del elenco los demás pues ya son más económicos no en el caso de eso la compañía aceptó estos si tenían que hacer tres películas otra película por lo menos más tendrías que pagarles el doble o el triple porque es más tiempo a su carrera vida trabajo el proyecto entonces la compañía dijo no 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 queremos pagar tanto para hacer los proyectos y se fue para abajo quizás la idea de hacer tres películas entonces han dicho por qué no hacer una tercera de vuelta con poco presupuesto porque esa es la tirada de ellos hacerla con poco presupuesto con el actor vira skarsgard y con un elenco de total desconocidos como pasó con la original y esa es la tendencia incluso probablemente pongan una generación anterior de losers o de chicos que combatieron con pennyweiss y este se lo chingo a todos eso sería lo que yo haría jajaja puede ser pero esa es la idea del estudio no hay para ese lado de vuelta con un presupuesto mucho más bajo y como el elenco nuevo sin tener que pagarle a este nuevo elenco adulto que es mucho más costoso creo que por eso van por ese camino entonces por eso no se hicieron más capítulos y esta segunda película es el final del libro desde este punto de vista de los adultos pero va a quedar un punto abierto para explicar el antes de todos estos sucesos que el libro hay material de sobra para poder hacer eso entonces es la idea de la de la compañía y el directo y el escritor acaba de confirmarlo totalmente diciendo pues a mí me encantaría claro que sí 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 hay planes claro que el plan es evidente ya lo hemos mencionado y evidentemente la compañía no va a dejar perder semejante cantidad de dinero que pueden ser como 700 a 500 millones con tan poca inversión y en merchandise ni se diga porque este pinche mono no mames ya voy ya llevo cuatro pinches pennyweiss comprados de neca cabrón y los que faltan cabrón porque van a sacar el de ropita y el gigante y los malos funkos no pues desde que es negocio es negocio pero bueno va a haber spin-off sí confirmado y bueno continuamos el nuevo tráiler con la información el nuevo tráiler llegará en julio sí el tráiler se retrasó un poco por las modificaciones y la masterización que le están dando a la película por eso no hemos tenido nada nuevo se están cambiando escenas se están modificando unas se están censurando otras se están recortando para que no sean tan fuertes esto mismo pasó con la original no se asusten la gente se alarma de no mames hay que ir contra la compañía a chingarle a su madre o sea no no espérense tampoco es se trata de eso así pasó también en la primera la primera pasó por la misma situación se editó mucho un chingo de veces hasta ver la versión que tuvimos que al final estuvo muy censurada aunque muchos quizás no se dieron cuenta pero sí estuvo muy censurada y no hemos visto la versión completa nunca quizás nunca la veremos quién sabe en este caso está pasando exactamente la misma situación entonces no me sorprende para nada pero bueno esto mismo ha afectado la llegada del tráiler como pasó con el tráiler anterior que prácticamente es un tráiler ahí hechizo mucho pegado de repente en una escena y con algunas escenas de más y ya ese es el tráiler no está bien cucho véanlo y está raro no y esto mismo que no querían que pasara en el segundo tráiler por lo cual se han esperado su lanzamiento para que llegara en julio que es el mismo mes en el que se va a hacer la presentación en la comic con de san diego warner no va a estar como tal solamente van a auspiciar un evento porque es el evento que les conviene que es es que el diego es este evento de terror que solamente un día en la noche el cual principalmente está hecho para prensa y para alguno que otro fan que alcanzó a reservar su entrada porque ya no hay no entonces van a más prensa y alguno que otro que alcanzó con par boleto no y este evento va a presentar principalmente contenido de it aunque también se está rumorando que van a presentar a el otro proyecto de warner es este doctor sleep que es la secuela de signing the signing y también a lo mejor hasta el joker porque el joker entra dentro de un género de terror no tanto a su pero estos puede entrar dentro de scar diego que es la presentación exclusiva de warner que se va a hacer en el evento de la comic con no va a tener paneles no va a tener nada este año porque no tiene nada que presentar entonces los entiendo totalmente entonces en este caso pues si pueden presentar sus tres proyectos que entran dentro del género de terror it doctor sleep y joker no perfectamente no y bueno una parte de eso no se ha dicho más del trailer pero es probable que se presente en dicho evento no si las que riego será conducida de hecho es chistoso ya se confirmó esto va a ser conocida por mucho tiempo andrés mucho tiempo el director del proyecto de it chapter 2 y también probablemente estará el elenco en el evento eso va a estar chido o sea que vaya el el elenco también no se vaya a ir vires karsgård vires karsgård normalmente casi no va a los eventos no sé si no les gusta convivir o no sé si lo atacarán por ser pánico y no tengo ni la más pinche idea pero no suele ir no sé si en esta ocasión él vaya a asistir esto no se ha confirmado pero se dijo que estaría parte del elenco allí en el evento en san diego en es que diego porque va a estar de hecho conducido principalmente por el director andrés muciete y no y bueno ya se sabe lo que van a presentar en el evento que va a ser un sneak peek de la película diferente al que se mostró el año pasado el año pasado mostraron en la parte del restaurante chino cuando todos se conocen y de repente aparecía la cara de penigua bastante genial este y que todos quedaron traumados a no en en el evento esa vez van a mostrar un sneak peek también de como cinco minutos de la película una escena completa y van a presentar el nuevo trailer en este mismo evento que es el 17 de junio este por la noche ese mismo trailer que se va a mostrar en las que diego va a salir para todo el mundo quizás el trailer se estrena ese día julio 17 probablemente se van a esperar para lanzarlo junto con el esquerdiego y lo presentarán en este evento y en cuanto lo presenten el evento estará disponible probablemente en línea el sneak peek es el que no va a estar disponible en línea ni los comentarios que dirá el director evidentemente toda esta información yo la voy a estar cubriendo les voy a comentar todo lo que se ha mencionado la descripción de la escena los comentarios adicionales todo lo que se mencione y se denuncie en durante este evento lo estaré cubriendo yo en vídeos aquí en el canal para que no se lo estén perdiendo pero bueno es probable que ese mismo día julio 17 salga el trailer el segundo trailer oficial y bueno se muestra esta escena para los que estén asistentes a este evento del este esquerdiego no lo cual está bastante chido ya llevan como dos o tres años que se está realizando es una realización de warner este donde presentan muchas películas que estaban a presentar algo del conjuro 3 por lo menos un anuncio nada más pero si va a ver algo del anuncio de ahí entonces va a estar chido y siempre información interesante y yo la estaré cubriendo aquí pero no me parece genial lo que van a mostrar y me imagino que el director en este caso andrés y comentar algunos de los elementos de cómo fueron las firmaciones en alguna modificación no lo sé el chiste es que si nos va a sorprender y es lo que están diciendo que ya están preparando estamos relativamente comillas cerca de este momento de ese evento entonces estaremos este estaré cubriendo todo lo que vayan comentando y es probable que toda esa información incluso se filtre días antes tomó por lo cual también estaré comentando aquí desde antes de que salga en el evento como está pasando en estos momentos a tener es claro que si hello oia así perfectamente señorita perfecto y así vamos a estar todos esperando el pinche evento ya que sea el pinche día pues si faltan prácticamente casi 17 días así que es como pinche peneway es muy grosso estaremos esperando hasta que llegue ese momento de ver el square diego y ver los avances de it chapter 2 que ahora nos han tenido pues con muy poca información lamentablemente pero bueno ahí vamos poco a poquito pero bueno muchachos aquí termina este video pero gustaría saber su opinión al respecto de toda esta información comentenme al respecto de todo lo que dije aquí ya esperan el tráiler 2 me imagino que si todos todos estamos esperando el nuevo tráiler que esperan ver del mismo que opinan del spin off de pennyweiss creo que a mí me agrada la idea siempre y cuando esté bien hecha o sea si si van a hacer una cosa chingona adelante si van a hacer una mierda de dos pesos pues mejor ni lo hagan no pero al parecer la idea del estudio si es hacerlo con menos presupuesto que lo que se está invirtiendo en chapter 2 lo cual es una mamada porque no mames hacen un chingo de dinero pero bueno este ya es decisión de ellos en este caso no me no me da mucho la idea de que el bajen presupuestos pero bueno así suelen pasar con las compañías son medios codos no pero bueno y ganan un chingo de barro pero bueno este me gustaría saber su opinión al respecto de todo esto ya saben díganme todo aquí en los respectivos pues comentarios y ya saben muchos si no están suscritos pues suscríbanse si no el pincho y penego se les va a aparecer por debajo de la cama y les va a morder las patadas no es cierto suscríbanse activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay videos todos los días hay distintas cosas eh ya sea una especialidad informativa como en este caso un video de top una reseña que salió bien que salió mal etc se ve contenido distinto variado diferente a distintas horas del día ya sea en la madrugada 3 de la tarde u 8 o 9 de la noche para que tengas tu campanita pues muy bien activada pasará que en ocasiones no te llegará el aviso si youtube no siempre avisa no sé por qué les recomiendo que se metan a distintas horas o cuando ustedes puedan para que no se pierdan ninguno de los contenidos y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tú lo viste y fue atogado de tu chingosísimo like y compártelo donde quieres compartirlo en tu facebook twitter grupos de whatsapp grupos de facebook en tu instagram con tus primos los vecinos los compañeros de la escuela los compañeros de la chamba los godines tu abuelita tu papá con quien quieras sabes que al compartirlo en más partes posibles eso ayuda mucho que este canal siga existiendo que siga adelante que sea más conocido así que gracias por compartirlo en todas partes del universo y estos chingos y simbolics también como no y bueno síganme también en el facebook y en el instagram critics oficial en facebook critics site oficial en instagram síganme en ambos lados mándenme un request en instagram ya los acepto ya forman parte también de la comunidad por allá y síganme también en el facebook donde estoy publicando constantemente noticias que van saliendo rápido regalitos de pasos para premières y muchas cosas más siempre hay algo tanto en el facebook como en el instagram para que me estén siguiendo en ambos sitios en ambas redes sociales pues y bueno ya nada más por último me falta agradecerles a los que siempre están apoyándome en en patrón en paypal y ahora también como miembros del canal muchas gracias saben que por ustedes este proyecto este canal esta comunidad puede seguir existiendo sigue adelante con todo este tipo de contenido si tú quieres apoyar al canal los links están en la descripción del video puedes apoyar en patrón desde un dólar hasta 5 dólares en paypal la cantidad que quieras y como miembro del canal por tan solo 49 pesos hacer miembro del canal te da ciertas cosas especiales de youtube te da una insignia que va cambiando mes por mes y tu nombre aparece en color verde en las transmisiones en vivo que se hacen entre semana y los viernes y los sábados siempre en la noche ahí pongo juego algún este jueguito y bueno estamos charlando platicando de películas y muchas cosas más y bueno está está bastante genial esa dinámica con todos los seguidores de la comunidad del canal no y bueno tu nombre aparece cuando en el cine igual también estás dentro de una rifa de regalos de juegos en código que siempre cada semana hay un ganador diferente que es miembro del canal siempre y cada semana se elige un miembro del canal este ganador entonces está chido es una parte es un regalito para todos los que están apoyando también a que el canal sigue adelante así que pues muchas gracias por hacer esto y bueno muchachos ya saben las dos maneras de estar apoyando ya les he mencionado siempre antes y bueno también compartir este video lo más posible eso ayuda mucho compártelo en todo el universo y también sus likes para pues llegar a ser tendencia así que gracias por hacer eso y bueno muchachos así termino este video me gustará saber su opinión al respecto de toda la info del capítulo 2 de eso que te cuelga y que te gusta si coménteme del spin off de Pennyways y muchas cosas más que dije aquí díganlo y cuando nos vemos hasta la próxima entrega entrega macho te duda te duda ¡Gracias! ENCION ENCION PADAR UN 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 Gracias.